Por primera vez, Bulín 47, canta en la provincia de Independencia. Bulín representó nuestra provincia, musicalmente, urbanamente. La gente loca con Bulín. Bulín cantó a casa llena, mi gente. El tipo se sorprendió cuando subió. Por eso le traigo un video para que vean lo que pasó con Bulín, arriba de la tarima, un tipo alegre. El tipo se robó el show. Y ahí se vio que la juventud, eso es lo que quiere, música urbana. Eso es lo que quiere la gente, música urbana. Bulín 47 representó nuestra provincia. Ahí le traigo el video para que lo vean. Vamos allá. ¡Felicidio! Como español, el mundo de Bulín. Es aquí. ¡Felicidio! 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 Ah ¡Suscríbete al canal! 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 No hablas de estar conmigo por todos lados, pero no es loco de este verso. No, yo tengo contigo, yo tengo contigo. Te voy a seguir ahora mismo. ¿Cuánto le doy menor? Le hay que entregar una doña. ¿Cuánto le doy? Ahí el blanco dice 30, 30. ¿Cuánto con tu mamá? 30, 30, 30. ¿Cuánto le doy a ustedes? ¿Pero qué estoy tranquilo? ¿Dónde está la doña? Está bien, está bien. Ahora duro la moña, el menor. Dame cuantos, yo no te cuento que estoy en olla. Dame moña, dame moña. Pasa moña. Oye que lo que le voy a poner es loco. Para que ayude a la doña. De todo esto, cuente. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, 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 doce. Tranquilo por ahí que tú eres mío. Dale por ahí, ven a verla doña ahí, ven a verla doña ahí. Abrazos de loco tuyo. Ven a tu monta, me da un abrazo, dile. Cállalo que está fría. No gusto. Esa es la loca, es la loca. Pi, dame, dame, dame el ente. Dame el ente, dame el ente ahora. Dame el ente ahora. Si. Dame el ente ahora. Y le hagan la unぶ ya. Dame esa pilota pa' una vez en el infuera que me fue. Die. Pau.